¡Suscríbete al canal! ...a mantener una distancia de metro y medio. Creemos que podemos dar ese paso. Aglomerado en Semana Santa, el resto de fiestas que vienen, feria de abril en Semillá. Vamos a aguantarla, por lo menos calculamos un mes más. Vamos a tener acostumbrados a ponernos la mascarilla. Es la primera vez que me he pintado los labios. Prefiero tener la pocha. ...que vaya a los pisos, yo por respeto me la colocaré. Llevarla cuando viene el cliente. Cada día no la vamos a llevar. La mascarilla ahoga. 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 Gracias.